A esta hora, GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despiertan Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. Originando los estudios de Montería Radio 38 grados en simultánea por la potentísima Radio Pancenú y por Jomaca Estéreo en el municipio de Valencia, saludo cordial a los amigos del Alto Sinú. Máster Central en la potentísima, Luis Miranda Márquez, el marqués de la consola. En Montería Radio 38 grados, Robin Ramos, la compañía periodística de uno de los días que le toca llegar. Acuérdense que dos días que tiene que mantenerse para garantizar su salud. Nuestro compañero, el Mono Negrete, la compañía judicial de Barney Berrocal. Aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, actualidad informativa. Escúchenos en Radio Pancenú. Con Gustavo Santiago. 6 de la mañana en punto. La noticia más importante en las últimas horas en el departamento de Córdoba está relacionada precisamente con el puente de Valencia. ¿Qué va a pasar con el mismo? El gobernador del departamento de Córdoba se pronunció a través del programa Debate 7 AM y a instancias de este servicio informativo, reconoció que efectivamente hay una serie de falencias y advierte decisiones administrativas frente al tema. El gobernador Alejandro León. Tenemos una serie de actuaciones administrativas que por supuesto se están desplegando. Independientemente de eso, las obras continúan ejecutándose. Pero nosotros debemos tomar las actuaciones administrativas de rigor. De acuerdo al informe de interventoría, el contratista lleva una ejecución por debajo de lo que el cronograma a la fecha resalta. Tiene que haber una actuación administrativa de parte de la administración. Eso independiente de si va en un 15, un 20, un 30%. El puente va aproximadamente un poco más del 30%, pero eso tiene unos cronogramas. Y los contratistas tienen que tener en cuenta que no pueden ejecutar al ritmo que ellos quieran. Si no, ahí hay unos cronogramas, hay unos plazos establecidos que no pueden vulnerar aún si se da como en el caso concreto donde de pronto no podemos decirle al contratista que se robó el anticipo, se robó la plata, nada de eso. Pero no puede ser al ritmo que ellos quieran porque es una obra pública y eso tiene que cumplir un cronograma. Y el contrato obliga, los términos que están ahí contenidos son imperativos y el plazo no es una excepción en ello. Y los cronogramas que se están estableciendo no son una excepción en ello. Y por supuesto, si vemos que el contratista está ejecutando a un ritmo muy por debajo de lo que debe ser, pues tenemos que nosotros responder como administración con unas actuaciones, bien sea con multas, combinando el cumplimiento. Y si vemos que los retrasos son de tal manera que amenazan el cumplimiento de la obra en el plazo previsto, pues tenemos que iniciar inclusive los procesos de caducidad. Ahora, nosotros estamos ya muy curtidos en este proceso también para dejarnos meter los dedos en la boca. Aquí se han tratado de simular ciertas actuaciones como amenazas y una gran cantidad de hechos que generan además desconfianza de parte de la administración hacia el contratista porque son hechos que no corresponden a la realidad. Por lo menos las indagaciones que se van realizando por parte de las autoridades competentes que en esta materia no somos nosotros muestran todo lo contrario porque esta es una obra que ha tenido el acompañamiento permanente de la fuerza pública desde que se inició la misma. Así las cosas, nosotros tomaremos estas decisiones, por supuesto, como son actuaciones administrativas en las que a mí me toca actuar, me toca firmar, pues tengo que ser respetuoso del debido proceso. No puedo... El gobernador del departamento de Córdoba, Alejandro León, dijo que la declaratoria de caducidad se va a contemplar en el examen que viene en estos días, que es precisamente evaluar el cumplimiento o no del contratista con el cronograma de obras establecido para la ejecución del puente de Valencia sobre el río sinú aquí en el sur del departamento de Córdoba y además agregado, en el peor de los casos, INVIAS asumiría los costos de un nuevo proceso licitatorio si se hace la caducidad del contrato. Se ha debido terminar ya a la fecha, ha tenido que estar funcionando y eso no es ningún secreto ni nosotros venimos a engañar a la gente, además porque eso está por escrito en los diferentes contratos que han tenido que sufrir algunas prórrogas, entre otras cosas, por la demora en la contratación de la interventoría. Así, a 31 de diciembre la administración tiene que tomar una decisión, o declara la caducidad o no la declara y eso dependerá básicamente del cumplimiento del contratista. Si no hay cumplimiento del contratista, pues tendrá que declarar la caducidad. Si hay incumplimiento, pues si ahí se declara la caducidad, tendrá que llegar otro proceso licitatorio que yo sugiero, adelante directamente el INVIAS, más no la gobernación de corto. El gobernador del departamento preocupado frente al tema le ha dicho INVIAS, asume entonces usted la responsabilidad de aquí en adelante si hay un nuevo proceso licitatorio, que el contratista lo haga precisamente o lo contrate INVIAS y se acaba el problema año y medio para adjudicar, para contratar la interventoría. En este caso, por parte de FONADE, también retrasó la situación. Seis de la mañana, seis minutos, vamos directamente a la policía de carreteras y ahí está nuestro compañero Barney Berrocal, porque hay reportes de accidentes y de personas que han fallecido en percances que han ocurrido en los últimos días y en las últimas horas. Barney Berrocal, buenos días. Gustavo, buenos días y buenos días a los oyentes de Radio Concenú y de la emisora virtual Montería Radio 38 Grado. Los accidentes de tránsito siguen dejando personas muertas en las carreteras del departamento de Córdoba. Ayer se registraron tres nuevos casos. Una de las víctimas fue Roberto Carlos López Vega, un hombre de 32 años, quien se accidentó en el sector Nueva Ola, en el corregimiento Sananterito, zona rural de Montería. El hombre conducía su motocicleta cuando perdió el control, cayó al suelo y recibió un fuerte golpe en la cabeza. De inmediato fue trasladado a una clínica de Montería, donde murió ayer en las horas de la madrugada. También, el pasado domingo, en horas de la madrugada, sufrió un accidente, un joven conocido como Andrés Felipe Guerra Matías, de 20 años de edad. Este accidente fue cerca de la Universidad de Córdoba en la vía que de Montería conduce a Cereté. Al parecer, este joven iba en estado de alicoramiento. También murió ayer en las horas de la madrugada. El último accidente también se registró ayer en las horas de la mañana. Un hombre identificado como Hammer José Martínez Pacheco, de 38 años, de profesión constructor. Se accidentó en la vía entre Montelíbano y la apartada cuando iba hacia su trabajo. Esta persona chocó contra un árbol de mango que estaba ubicado a la orilla de la carretera y murió en el lugar de los hechos. Este año ya son 158 las personas muertas en el departamento de Córdoba en accidentes de tránsito. Gustavo, efectivamente, el líder comunitario, Arquemiro Romero, de la margen izquierda de Montería, se ha pronunciado en torno a esta delicada situación que se presenta en el departamento de Córdoba con la empresa Electricaribe. Ellos han organizado una marcha y están invitando a todos los ciudadanos para que apoyen, fortalezcan esta marcha para exigir respeto al derecho que tienen los usuarios. La concesión vía de las Américas, donde nos dicen que ellos no intervienen al puente Gustavo Rojas Pinilla, sino cuando la ANI y la interventoría, a través de un estudio que ellos han hecho, les diga qué es lo que hay que hacer. Los habitantes de la margen izquierda del río Sinú reclamando, no solamente por el alza en las tarifas, sino también sobre el tema del puente metálico aquí en la capital del departamento de Córdoba. La otra noticia importante tiene que ver con los casos reportados de SICA. Casos reportados de SICA ya en Montería supera la treintena. Humberto. Sí, Gustavo, preocupación, ya son treinta y seis casos de SICA reportados en el municipio de Montería por parte de la Secretaría de Salud Departamental, aunque la Secretaría de Salud del departamento ha dicho que son veinticuatro. La Secretaría de Salud del municipio ha reportado un total de treinta y seis casos. Sobre esto habla Gustavo Pérez, que es el coordinador de la Secretaría de Salud del municipio de Montería. Bueno, a la semana epidemiológica cuarenta y cinco, en el municipio de Montería aparecen repostados treinta y seis casos de SICA. ¿Qué barrios? Efectivamente, La Coquera, efectivamente, Dorado, La Granja, Policarpa, Recreo. Son los barrios que hemos tenido incidencia, Mocarí, Mocarí también, hemos tenido la incidencia de casos. La población tiene que estar atenta a seguir aplicando las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud y por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como esta es una enfermedad emergente, una enfermedad nueva, se espera que los brotes sean mucho más rápidos que las enfermedades que ya están establecidas con respecto a dengue. Seguimos trabajando, seguimos haciendo las campañas, seguimos diciéndole a la comunidad. ¿Han sido receptoras? Hay comunidades que han sido muy receptoras y otras que les falta un poquito, pero vamos trabajando. De todas maneras, esperamos que se mitigue el brote de SICA, no sea tan agresivo como el de Chikungunya. Recomendaciones que ha dicho Gustavo Pérez para la ciudadanía es mantener, recoger todos los inservibles para evitar los fogos de reproducción del zancudo, transmisor del SICA en la ciudad de Montería. Los barrios reportados en las últimas horas, con transmisión del SICA, barrio El Recreo en el norte de la ciudad de Montería, barrio El Dorado, barrio La Granja, los que reportaron los últimos casos en la ciudad de Montería frente a temas del SICA. 6 de la mañana, 11 minutos a propósito de temas de salud. Comienza la denominada conciliación. Ojalá esta sea la oportunidad, no para bailar el indio, porque este es el segundo evento que en similares circunstancias observo frente al caso de los pagos que se tienen pendientes entre las denominadas EPS o IPS y todo el sistema de salud, especialmente con clínicas y hospitales. Hoy nuevamente se sientan para tratar de buscar puntos de acuerdo, ojalá con el pago, para que entonces no haya excusa en la prestación de los servicios de salud. Edwin Preciado, secretario de Salud del Departamento de Córdoba, ha precisado frente al tema. El viernes pasado nosotros tuvimos reuniones con las EPS privadas en todo el departamento. Nosotros no somos ajenos a la problemática que está pasando en el departamento y al país, porque no solamente es en Córdoba. Inclusive precisamente hoy inicia una gran jornada de conciliación entre EPS y IPS en el centro de convenciones, que va a demorar hasta el día viernes. ¿Toda la semana? Toda la semana. Va a ir para que haya ese compromiso. Está acompañando la Procuraduría, la Superintendencia Nacional de Salud y la Comisión Séptima del Senado y el Departamento de Córdoba. ¿Tanto su ciudad como contributivo? Claro, todo lo que tiene que ver el sistema, porque nosotros tomamos el sistema como un todo, no como las partes, sino como un todo. Aquí tiene derecho los privados, los públicos, los hospitales públicos, los hospitales privados. El secretario de Salud del Departamento de Córdoba, Edwin Preciado Lordú, y hablando precisamente de ojalá que esa intención de conciliación lleve a resultados positivos para que les puedan cancelar a las clínicas y hospitales y se pueda prestar un buen servicio hospitalario o de atención asistencial. Solamente para una reflexión. Me lo decían un par de médicos hace algunas horas. Salieron a reclamar las clínicas, es decir, el sector privado por lo que se están debiendo y salió todo el mundo a respaldarlos. Cuando salió el Hospital San Jerónimo a la ciudad de Montería, nadie le prestó atención. Y es el público, el de mayor envergadura y el de mayor cobertura, no solamente para Córdoba, sino el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. El Urabá antioqueño me recuerda en mono, mano. Seis de la mañana, catorce minutos, noticia lamentable. Fue asesinado un periodista en circunstancia que está bajo investigación. Ocurrió en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Fue identificado como Doranz Herrera, el periodista asesinado. De acuerdo a la información, sicarios llegaron hasta la residencia de una hermana y le dispararon en repetidas oportunidades. Egresado a la Universidad de Antioquia, ejercía la profesión como independiente de acuerdo a la información entregada por parte de las autoridades que iniciaron la correspondiente investigación. Seis de la mañana, catorce minutos. La otra noticia importante en el departamento de Córdoba está concentrada con un tema, pero supremamente importante. Y tiene que ver, para el caso del sector agropecuario, con las nuevas líneas de crédito que ha establecido el Gobierno Nacional para poder atender cada una de las circunstancias que hay en la necesidad del sector productivo del territorio nacional. Y para el caso del departamento de Córdoba, se van a volcar hacia la cría de ganado para que se vuelva a las épocas de convertirlas en el mejor negocio en el país. Y ahora mucho más en el departamento de Córdoba, entendiendo que el mercado europeo, para el caso de Georgia, ya abrió espacios para nuestro departamento, como fue certificado sanitariamente. Y además de los coqueteos que hay con frigoríficos establecidos en la capital del departamento de Córdoba, el Gobierno Nacional se refirió al objetivo que es fundamental para replantear y lanzar ideas de créditos especiales. De acuerdo al Ministro de Agricultura, lo que se viene ahora para el caso de las líneas de crédito para retención de vientres, bovinos y bufalinos y para la compra de toros reproductores. Toros reproductores. El ministro de Agricultura explicó que con la línea de retención de vientres en condiciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, se busca incentivar a los ganaderos a conservar el inventario de las hembras reproductoras y romper la tendencia de crecimiento del ato ganadero causado por el sacrificio de hembra y factores climáticos. Para esta se ha determinado una tasa de interés del 7% anual con 7 años de plazo y 3 de gracia, se ha indicado por parte del mismo Gobierno Nacional. Es una medida que ha tratado de utilizar el Gobierno Nacional, repito, para tratar de buscar una serie de beneficios, oígase bien, para que el sector productivo vuelva a convertir sus datos ganaderos en un excelente negocio. Ojalá así sea, si se quiere ver desde ese punto de vista. Yo les comentaba de la gran estafa de la que fue sometida el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con papelería oficial. Falsificaron unas firmas de funcionarios actuales del ICA. Y así falsificaron, oígase bien, contratos en el Departamento de Córdoba. Ya la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, que abrió investigación contra personas indeterminadas para establecer los contratos falsos que se hicieron con la Cooperativa de Transporte Especial de Córdoba, Cotrasec. Macroservicios y Suministros Integrales S.A. El gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Luis Humberto Martínez, denunció que utilizaron el nombre de la entidad, la papelería, falsificaron firmas y obviamente los contratos públicos que dice él jamás esa entidad ha celebrado con las empresas de Córdoba antes mencionadas. Llamó la atención de la comunidad para que se abstenga de realizar transacciones o acceder a solicitudes de personas naturales o empresas que digan que tengan relación con el ICA. Hasta tanto no confirmen directamente con las oficinas el vínculo contractual referido. Usted puede irme a Inés A. ¿Qué cosa? Dijo la primorosa. Y eso tiene que ser adentro. Hay quien va a tener acceso a la papelería oficial, a los sellos oficiales y a conocerle la firma a los funcionarios. Ya son tres niños los quemados en el territorio colombiano y todavía no ha comenzado la fiesta navideña. Estoy hablando de quemados con pólvora. No ha comenzado diciembre y ya se han reportado tres niños quemados con pólvora en Colombia. Ha informado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ya lanzó la campaña Prende la fiesta sin pólvora. Hoy, previo Consejo de Seguridad en el Centro de Convención de la Ciudad de Montería en horas de la tarde, el gobierno departamental con el resto de las autoridades van a adoptar medidas. Más allá del lanzamiento de la campaña que es un acto protocolario es cómo ahora pasar adelante frente al tema de la investigación en lo que corresponde a los lugares donde se vende y además hay manipulación de pólvora. Hay sitios establecidos que han sido denunciados. Falta ver la mano de la autoridad que anoche se vio representada en sectores del centro de la ciudad de Montería corrigiendo algunos temas, especialmente con la movilidad. Fueron operativos precisamente dirigidos a motociclistas que están no solamente incumpliendo los decretos sino que acuérdense que se viene la época más bacana del tumbe y del fleteo, del robo, del atraco, del raponazo, diciembre. Y son planes preventivos que para muchos consideren que es una persecución a motociclistas. Se hace necesario porque precisamente muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría son los que violan todo tipo de decretos y generan sospecha a la autoridad. 6 de la mañana, 20 minutos, pausa. Ya regreso con más información. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150 que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de sorteos de gas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Atención, esta información te interesa. Si tienes multas de tránsito, esta es tu oportunidad para ponerte al día aprovechando el descuento del 100% en los intereses por Mora. Además, gánate hasta el 95% de descuento en patio si tu vehículo está inmovilizado. Descuentos válidos hasta el 30 de diciembre de 2015. Acércate ya a las oficinas de Montrans en la Secretaría de Tránsito. Aprovecha este papayazo y queda libre de deudas. Alcaldía de Montería, progreso para todos. ¡Llegó la Navidad! Tiempo de regalos, Tiempo de compartir en familia. Montería Radio te acompaña en este tiempo de paz. ¡Feliz Navidad te desea! Montería Radio 38 grados. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. Ilumina tu ciudad. Montería necesita buenos ciudadanos. Por eso les voy a contar lo que hay que hacer. Si en bicicleta decides andar, la ciclorruta tú debes utilizar. Montería soy yo, soy buen ciudadano, respeta las normas y señales de tránsito. Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía de Montería, progreso para todos. Proactiva, somos bienestar, calidad de vida. Proactiva, aguas de Montería. ¿Por qué Cerro Matoso es un aliado del desarrollo de Córdoba? Porque la inversión social en 2014 fue de 14.452 millones de pesos, equivalentes al 12% del presupuesto de inversión ejecutado por el municipio de Monte Líbano. Para conocer más sobre el desempeño social de Cerro Matoso, ingrese a www.fundacioncerromatoso.org y consulte el reporte de sostenibilidad de la compañía correspondiente al año 2014. Cerro Matoso. Aliado del Desarrollo Regional. GS Noticias. Actualidad informativa. Escúchenos en Radio Pancelú con Gustavo Santiago. 6 de la mañana, 23 minutos. Tema deportivo. Hoy regresa la fiesta deportiva a Montería del Suramericano. Sub-15 de fútbol. Perú versus Bolivia. El primer cotejo, 2.30 de la tarde en el estadio municipal de la capital del departamento de Córdoba y a las 4.45 Uruguay versus Chile. Que es quizás el partido que llama más la atención y que de una u otra forma empieza a colmar las expectativas. De hecho, ya ayer se llenaron las manos quienes estaban asistiendo a recoger sus boletas. Están entregando de a dos por persona. Y qué bueno para que la familia asista. Es una forma en estos momentos de vacaciones de distraerse y además de ver una importante competición a propósito de temas deportivos. Fue el gobierno departamental en cabeza del gobernador Alejandro León el que cuestionó la actuación de nuestras delegaciones en los Juegos Nacionales y dijo que se merece una revisión una auditoría al manejo de las ligas deportivas en el departamento. Ahora, en lo que respecta a Córdoba desde el punto de vista deportivo y logístico por supuesto que no fue bueno la presentación. Por supuesto que fue pésima la presentación sin perjuicio de reconocer el valor el trabajo y el sacrificio de nuestros deportistas en especial de aquellos que tuvieron una medalla de bronce o de plata en estos Juegos Nacionales. Aquí confluyeron una serie de circunstancias con nuestros deportistas que digamos ganaron el mayor número de medallería hace cuatro años hoy no están porque algunos saltaron al profesionalismo porque otros están lesionados y esto pues nos obligó el caso de Oscar Negrete que fue una de nuestras medallas seguras este Laurango Tordecía mucha gente hoy no está en la competición de Juegos Nacionales por diferentes circunstancias y el gobernador del departamento de Córdoba la auditoría va a estar en cabeza de Indeporte y van a utilizar control interno y por qué no hasta la misma Contraloría seis de la mañana veinticinco minutos ya viene Antonio Sánchez periodismo actual a las siete debates hoy en la segunda parte con el gobernador de Córdoba Alejandro León GS Noticias las noticias más importantes hoy otro equipo y Gracias.